Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de tráiler de Flores de Sangre. No olvides suscribirte a mi canal y compartir y darle me gusta a nuestro vídeo. Además, sea el primero en enterarse de nuevos vídeos activando las notificaciones. Varane dice que quiero hacer todo correctamente. Saca el diseño del collar dispuesto a su nombre y se lo da a Dylan. ¿Miras a Dylan y dices que no te gusta? ¿De verdad dice? Dylan dice que me gusta mucho. Él dice que simplemente no esperaba tal gesto. Varane pone el collar alrededor del cuello de Dylan. Los siguientes son los pendientes. Varane también está muy interesado en este tema. Hay alguien tomando fotos en este momento. Por otro lado, Dirja y Frat están en el jardín. Frat dice que te mantengas alejado de Gul. Dirja nota a Gul. Toca la mejilla de Eufrates. Rose se enfada mucho y entra. Zumrut llama a Dylan. Él pregunta qué está pasando. Dylan, entendí todo mal. Zumrut le dice a Dylan que vaya sola a la boda de su amiga. Dice que no lo quiere. Dice que vendrás conmigo. Dylan dice que debería hablar con Varane. Hassan dice que la forma en que va Varane no es la forma. Azade quisiera que su corazón dijera que si él fuera Serpil, sería su novia. Pero a veces es necesario dejar que las cosas sucedan, dice. Mientras tanto, las palabras de Berivan están en su mente. Ella piensa en cómo arruinó su vida. Hassan, puedes aceptar si quieres. Luego dice acepta eso también. Varane estaba preparando una nueva colección. Adivina cómo lo llamó. Dylan. Si no aplastas a esta serpiente ahora, mañana estará en la mesa del asesino de Seyid. Él dice que lo aceptará para sentarse. Cader ve la tristeza de Gul. Dice que nos vayamos de aquí si quieres. Superaré la rosa, mamá dice que no te preocupes. Dice que no irá a ningún lado. Dylan le dice a Varane que irá a la boda con Zumrut. Varane dice que no puedes ir. Dylan, no quiero permiso. Solo te estoy avisando. Estamos casados, puedes pedir permiso si es necesario. Dice que estoy tratando de protegerte. Dylan no me dejaba. Dice mira cómo voy a ir. Le dice a Cader que irá a la boda. Si Cader Varane dijo que no te vayas, dice que hay una razón. Esta terquedad no terminará bien. Hemos visto esto en el pasado. El terco dice que vea cómo voy a ir ahora a la boda. Mientras Cian está en su habitación, Hasan se le acerca. Él le dice que elija a sus amigos con cuidado. Agrega cuanto le importa a Azade. Agrega que intervino. Mientras Dylan sale de la casa, Varane lo ve. Él dice a dónde vas. Varane dice que llame a Zumrut y le diga que no puede ir. Dylan dice que tengo que irme. Luego se sube a un taxi y se va. Cian también viene a Azade. Dice qué hiciste. También cuenta lo sucedido. Cian siempre ha sido malo. O acabo de verlo. Cian va a la casa de Sena. Pero la puerta es la pared. Dylan está en camino. Sin embargo, Dylan no va a la dirección a la que esperaba ir. La dirección de la que vino no es la dirección a la que esperaba ir. Mientras tanto, Varane apareció detrás de él. Varane dice que estás haciendo aquí. Dice que te dije que no te fueras. Dice que te dije que te fueras. Dylan dice que me voy. Varane dice que no puedes ir a ninguna parte en esta oscuridad. Mientras Rose está en la cocina, el encargado de la puerta reaparece. Le pide té a Rose. Frat es testigo de sus conversaciones sinceras. Frat se enoja y despide al hombre. Luego le pide cuentas a Gul. Varane recupera a Dylan y lo lleva a la cabaña. Lo lleva a la cabaña a la fuerza. En la cabaña se ha puesto una mesa muy romántica. Cuando Dylan vio la mesa, toda su ira hacia Varane se desvaneció. Varane respira hondo cuando se sientan a la mesa. Dylan se da cuenta de que está ayudando a Varane en Zumrut. Comienza una cena bastante romántica. Varane le propondrá matrimonio a Dylan. Es bastante emocionante. Sin embargo los latidos del corazón de Dylan y Varane se aceleraron. Dylan tiene dificultades para mantenerse callado. Aquí llega el momento esperado. Varane silencia a Dylan. Entonces él le propone matrimonio. Esta oferta de Varane hizo muy feliz a Dylan. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós. 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 Amén. Amén. Amén.